Los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, tienen un paso pendiente para lo que sería el dar el visto bueno de la vacuna de actualización del COVID-19. Y es que un panel de la agencia se dispone a emitir su recomendación hoy martes sobre quiénes son los que más necesitan de las dosis actualizadas de la vacuna. La vacunación podría comenzar tan pronto como a finales de esta misma semana y en la misma visita se podrán administrar las vacunas tanto para el COVID-19 como para la influenza. Hay que mencionar, Estados Unidos aprobó el lunes las vacunas actualizadas contra el COVID-19 con la esperanza de acelerar la protección contra las más recientes variantes del coronavirus y así mitigar cualquier repunte durante el otoño e invierno. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas FDA, pone a disposición las más recientes vacunas de Moderna y Pfizer y su socio BioNTech para la mayoría de los estadounidenses, pues incluso si nunca antes se han inoculado contra el coronavirus. La campaña es parte de un cambio para considerar las actualizaciones de la vacuna del COVID-19 como si fuera una vacuna anual contra la influenza. Las hospitalizaciones por COVID-19 han ido en aumento desde finales de este verano, aunque gracias a la inmunidad duradera de la vacunación, pues las infecciones previas, la cifra es mucho menor en comparación con la misma época del año pasado. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.